Desde que te conocí, tú has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos, cada segundo estás en mí Es que es amor de verdad, y no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad me llegó al corazón, y no lo puedo evitar Enamoré de ti, no había duda en mi mente, una promesa por ti Amarte sin condición, hasta perder la razón, tú serías mi adicción Enamorado de ti viviré, tú eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré, mi amor En el alma ya no siento dolor, enamorado de ti viviré Eres todo lo que me hace vivir, eres todo mi ser, mi razón Y has convertido en mi más grande amor Enamoré de ti, no había duda en mi mente, una promesa por ti Amarte sin condición, hasta perder la razón, tú serías mi adicción Enamorado de ti viviré, tú eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré, mi amor En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti viviré, tú eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser, mi razón Te has convertido en mi más grande amor Te has convertido en mi más grande amor Paul Scott of the Johns Te has convertido en mi más grande amor Gracias.